Vamos a jugarnos más a Gira porque se equivocaron en la tarjeta ¡Eso sale! ¡Eso sale! ¡Eso sale! ¡Entra, entra! Ese esoso, dice... ¡Los sacan, Costa! ¡Los sacan! ¡Los sacan! ¡Ya! ¡Fu! ¡Fu! ¡Ostras! ¡Los sacan! ¡Los sacan! ¡Entra! 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 ¡Esto, Costa! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa con Costa? ¡No, no! ¡No, no! ¡El otro Gabriel! Pero salió este porque es más como un pido ¡Gracias!